¿El vaping es más dañino que el cigarrillo? El consumo de tabaco en cualquiera de sus presentaciones es la principal causa de cáncer de pulmón en el mundo. Esto no excluye el vaping o vapeo, una moda reciente en el mundo con la que debes tener mucho cuidado. 60 muertes relacionadas con cigarrillos electrónicos o la práctica del vaping fueron confirmadas hasta el 21 de enero de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Aunque todavía falta mucha investigación al respecto, lo cierto es que se ha encontrado evidencia que apunta a que el vaping no es menos adictivo que el cigarrillo tradicional y tampoco ha sido comprobado que sea una herramienta eficaz para dejar de fumar. Es por esto que si quieres dejar de fumar o buscas opciones para reducir los daños que el cigarrillo hace en ti, consulta con tu coach de Mi Salud.